Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras, continuamos en Brasil recorriendo AgriShow, a ProSoja, las empresas agropecuarias más importantes del Mato Grosso y con el testimonio de los productores argentinos que participaron de este viaje de capacitación. Ingeniero Juan José Sodero, bienvenido a Solo Campo, Juanjo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Gastón? Bien, bueno, rastrojo muy especial, ¿no? Superficie enorme, con un suelo muy particular. Contanos qué viste. Sí, bueno, acá estamos en Mato Grosso, estamos visitando un campo donde tiene suelos muy buenos y suelos muy degradados, en donde lo que hacen ellos es una actividad regenerativa. Como vemos acá, es un suelo muy arenoso, tiene poca arcilla, poca materia orgánica, entonces ellos lo que hacen es algo sustentable, regenerativo, siembran estas malezas, que son unas leguminosas, en donde las siembran en un año para poder establecer muchas raíces y lo que hacen estos suelos, al tener mucha lluvia, se lava mucho el potasio y estas leguminosas lo que hacen es extraer el potasio para arriba. Entonces hacen esta leguminosa, al año siguiente le hacen un maíz, la dejan a la leguminosa que crezca y al otro año le hacen soja. Entonces hacen una rotación regenerativa cuidando el suelo porque si no, no podrían tener agricultura en esta zona. ¿Le incorporan cal todos los años? Sí, están incorporando en estos suelos un kilo, una tonelada y media de calcario y mucho nitrógeno y mucho sulfato de potasio también. ¿Suelos de estas características parecidas en Argentina tenemos algo? No, no, no. Suelos arenosos tendremos en el sur, pero no de estas características, que sean tan degradados así. La verdad que, o sea, es muy contratante ver esto así acá y a, qué sé yo, 3, 4 kilómetros tenemos suelos muy potenciales. ¿Qué rendimientos tienen los cultivos acá? Cultivo de maíz están en los 80, 90 quintales y soja 36 quintales, para ponerlo en quintales como en Argentina. Con Mayoral, tenés mayor control de regras, mayor control de rama negra. Por mayor tiempo, aplica Mayoral para un barbecho largo más simple y efectivo. Con Mayoral, de Adama, el barbecho es la previa de una gran cosecha. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.